¡Hola! He venido a ver coches, que me encantan los coches aquí a casa de mi amigo Jesús, M. Burgos, y entrad conmigo, ya veréis lo que tiene. Y es que os podéis encontrar en M. Burgos toda la clase de coches que busquéis. De alta gana, mirad cómo es este turbo, que es una preciosidad. Ahora que yo soy más de todo terreno, pero he visto este M4 y me he enamorado. Imagínate que tiene 510 caballos. La sensación que tienes que tener aquí en Opulete, llevando un coche en 510 caballos. Mirad qué preciosidad. No me puedo gustar más. Voy a probar este Mercedes CLB, que aquí me entran los niños, creo que consume poco, pero quiero que sepáis que M. Burgos es mi concesionario. De confianza, os van a tratar fenomenal, con todas las garantías. Os recogen el coche y tienen 5 tiendas por toda España, con lo cual os garantizan que tienen un montón de coches. Así que nada, os dejo con M. Burgos.